WES 507 CRU La Rocola Pity Boy Caos Móvil No te vuelvas loco otra vez No olvides que el año pasado estábamos en una maldita casa, Antonio ¿Recuerdas? Tú recuerdas Yo ya me olvidé Hay que ser feliz con lo que sí Tú sé feliz Yo quiero lo que me merezo Así que es lo que te mereces El mundo, chico Es lo que hay en él Estuvimos aquí Aquí nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin Estuvimos aquí Aquí nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin Estuvimos aquí Estuvimos aquí Gracias por ver el video. 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 Eric Mix. Caos Móvil. 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 Y. Caos Móvil. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el amor es un... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mata. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal